Muy buenas terrícolas Comandamos todos Todo bien, fenomenal Empezamos 2023 Estupendo Bueno No en todos los lugares Pero, dije ayer De que había Posiblemente una actualización De Flight Simulator ¿A que si? Bueno Para los que han visto mi video ayer Hoy tenemos El código fuente 1.30.9.0 El último código fuente De Flight Simulator Para que pueda seguir Actualizando Lo que venga a continuación ¿De acuerdo? Bueno, entonces Vamos allá y vamos A entrar en nuestro Laboratorio Vamos a encender nuestra computadora Y vamos a hacer la instalación Rápida Como siempre Bueno, el que quiera acompañarme Que me acompañe Bueno, terrícolas Aquí tenemos Hemos ido a administrador de contenidos Y tenemos Un aeropuerto Eco de Herta Lima Y esto lo vamos a bajar Luego veremos Exactamente De la nueva versión 1.30.9.0 De momento Está pendiente Pero no ha saltado Vamos a ver Ya se ha instalado Ya está Vamos a cerrarlo Vamos a administrador Y la versión que tenemos todavía Es la 1.29.30.0 Y nosotros estamos hablando De 1.30.9.0 ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver Que es lo que ocurre Que no ha entrado Bueno Aquí lo que estoy viendo Es lo siguiente Hemos bajado Una pequeña actualización Referente a un escenario Y lo que la nuestra versión De 1.30.9.0 Que era del 1 al 4 de enero Ya estamos a 6 de enero No se está viendo Por ningún sentido Posiblemente Que salga adelante Aquí Si tiene problemas De carga prolongada Está Corrección de errores Aquí todo esto Es la que Viene Para la 1.30.9 Pero aquí Lo que está hablando Es del cambio Del SDK Pero ya no tenemos Nada más Referente A esto Prácticamente Pues Vamos Si voy aquí Nada No tengo Lo que es Exactamente Pues Nada Posiblemente Salga más Tarde Ya que Era hoy Exactamente Se hablaba de hoy Ya 6 de enero Entonces Es posible Que mañana Salga Esta Nueva versión De momento Solamente Lo que hemos hecho Es lo que está Disponible Entonces Entonces Por tanto Le damos Ya Como Que se ha Entrado La Actualización De este año Y Vamos a pasar A lo que es El resumen Bueno Terrículas Esto es lo que Tenemos Para entrar Dos actualizaciones Una Referente A lo que es Código fuente La 1.30.9.0 No está De momento Disponible Por motivo De horario Por motivo De Disponibilidad Posiblemente Ha surgido Algo Entonces La han parado Y Entonces En resumen Cuentas Pues nada Esto Ya Se termina Este video Y cuando Salga Ya La El lanzamiento De bajada Estaría Por acá Cerramos Punto Y aparte Y nada Lo que diga Ellos No podemos Hacer nada Está anunciado Pero de momento No están Disponibles Eso es todo Y cerramos El video